Y un tren patrimonial unirá a tres localidades de la región de Los Ríos como una forma de potenciar el turismo en esa zona. Vemos todos los detalles en el siguiente informe. Valdivia ya es hermoso por sus increíbles paisajes y el río Calle Calle que recibe a los miles de turistas que cada año eligen la región de Los Ríos como su principal paraje en el sur del país. Sin embargo, son pocas las pequeñas localidades que rodean la ciudad y que también tienen algo que contar. Por ello es que el senador Alfonso de Urresti junto a representantes de la zona, el ministro de Transportes y diversas autoridades regionales se reunieron para analizar la funcionalidad del llamado Valdiviano, una locomotora que data de 1914 con cinco coches, comedor y que todos los domingos de enero y febrero transportará a todos quienes quieran conocer los distintos parajes existentes entre Valdivia y Antilgüe. El tren Valdivia y Antilgüe es un compromiso de la presidenta Bachelet y como tal el año pasado ya se invirtieron 800 millones de pesos por el lado de EFE para reparar la vía para que pueda operar este tren. Y ahora estábamos con dirigentes de la comunidad de Antilgüe, Amigas del Tren y con el senador Durresti, la Seremia de Transporte de la Región de los Ríos, para ver cómo podemos financiar una mantención para que estos 800 millones de pesos que se invirtieron en la línea para que pueda operar una inversión cuantiosa, más de un millón de dólares, pueden mantener para que no se deteriore la línea. Así que estamos viendo distintas fórmulas que podamos utilizar para mantener la vía y así garantizar la operación de este tren. Operar el tren lo logramos hacer en esta temporada todos los fines de semana, pero aquí hay que tener una fórmula de financiamiento para el mantenimiento de la vía y hemos tenido ahí una buena noticia del ministro de comprometer una cantidad de dinero para mantener la vía. Ya lo hicimos el año pasado, antepasado, con más de 800 millones, pero hay que invertir todos los años para que la vía no baje la calidad y el tren pueda circular. Y por otro lado, a través de turismo, el fortalecimiento a las organizaciones, con el fortalecimiento a la agrupación de amigas del tren para que puedan vender sus productos, para que mejoren la calidad, para que mejoren la diversidad de oferta y sobre esa base tener un producto consolidado. Producto del cual ya las mujeres de la zona se han preocupado de mejorar para recibir a los turistas con una feria costumbrista en cada una de las paradas que hará este tren. Una iniciativa que en concreto va a beneficiar a más de 60 mujeres que se esforzarán por tener lo mejor de la zona para atraer a los turistas y lograr que el tren no solo funcione en enero y febrero, sino también durante todo el año. Nosotros nos comprometimos a estudiar posibilidades de que en algunos periodos del año, como se nos planteaban los representantes de la comunidad local, pudiesen restablecerse el servicio, que sean las vacaciones de invierno de los niños, para el 18 de septiembre, es decir, en algunos hitos especiales en que el servicio pudiese ser atractivo, nosotros nos comprometimos a estudiar la posibilidad y todo depende en definitiva al final, raya para la suma, lo que implica en términos de costo y quién lo cubre. Una industria que en esta zona conocen a la perfección y que ahora se sumará a un tren patrimonial que va a recorrer 28 kilómetros en poco más de dos horas, donde usted podrá conocer, disfrutar y vivir una experiencia inolvidable.